Que es mía. Pues es tuya. No es mía, yo soy un agente de la ley. No puedo tener ese tipo de... Es tuya, es tuya. No. No hace falta que sigas fingiendo, sabemos perfectamente que es tuya. Encima está verificada la puta cuenta. Ahí, explícaselo. ¡A volar! Muy bien. Perdone, doctor, ¿está bien? Sí, sí, sí. Perdóneme, perdóneme. Es que no sé qué me pasa, que cuando bebo agua siento como la necesidad de realizar placajes. Uf. Usted sabe qué puede ser. Mire, mire, mire. Anda, anda, anda. Uy, 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 uy. Hala, toma por culo. Lo ha matado. Hay que decir que es un chico healthy. De esos que come mierda en un Ecovio Garden. ¿Puede atender a su compañero? Creo que ha fallecido. No, hombre, no. No, que creo que es su segunda.